Hola, this is Luna from AspieGamerGear. Espera, el video también se encuentra en español. This is a Belling Wild video. For the English version, skip ahead. Para la versión en español, quédate conmigo. Hola a todos, yo soy Luna de AspieGamerGear y hoy vamos a jugar Scribble Town. Este video es una vista previa del juego. ¿A qué me refiero con eso? Los componentes pueden cambiar, algunas mecánicas del juego pueden cambiar. Este juego va a estar disponible en Kickstarter en las próximas semanas. En la descripción del video dejaré toda la información detallada sobre el juego. Antes de mostrarles cómo el juego se ve y juega, les quiero comentar qué me gustó de este juego. Scribble Town es un juego basado en lanzar dados y escribir. Cada ronda se le lanzan 4 dados. Cada persona solo escoge 2, pero si no quieres usar los resultados del dado, también hay otras posibilidades, como los edificios especiales. Otra cosa que me gustó bastante que añadieron es que hay un poquito de interacción entre jugadores. No bastante, pero lo necesario. Si la ciudad está muy sucia, está generando mucha basura, un oponente tuyo va a llenar un espacio en tu tablero con basura. Y este puede hacer que la planificación de tu ciudad cambie totalmente. Vamos a ver cómo se juega Scribble Town. Y por favor, si les gustó este video, consideren suscribirse a mi canal para obtener contenido similar. Scribble Town es un juego para 1 a 6 jugadores en donde cada jugador construye su ciudad. Al final del juego, la ciudad mejor planificada gana. Cada jugador toma una carta de referencia, un marcador y un tablero de ciudad. Todos los jugadores usan el lado básico o avanzado. Se barajan las cartas de edificios especiales y se colocan 6 en el medio de la mesa. Se ponen los dados a un lado. Un jugador lanza los dados y todos los jugadores resuelven su turno simultáneamente. Los jugadores pueden dibujar dos de los resultados o agregar un desperdicio a su tablero y construir un edificio especial si cumplen con los requisitos. Los requisitos del edificio no tienen que estar en orden y solo se puede tener uno de cada edificio especial en la ciudad. Para dibujar una nueva construcción, los jugadores deben hacerlo en un espacio vacío. Al construir una carretera en un segmento vacío, el jugador puede rotar la carretera como mejor le parezca y agregar un pequeño círculo en el espacio azul. Los jugadores pueden dibujar una segunda carretera en el segmento siempre y cuando los segmentos no se crucen y se llene el círculo. Al construir fábricas, edificios especiales y carreteras dobles, la ciudad obtiene un desperdicio. Al tomar un desperdicio, el jugador llena uno de los botes de basura comenzando desde la parte superior izquierda y siguiendo la línea. Si llenan un bote medio vacío, tienen que pasar el tablero al jugador a su derecha. El jugador llenará uno de los segmentos vacíos con basura. Luego, el jugador termina su turno. Una vez todos los jugadores han terminado su turno, se lanzan los dados y comienza un nuevo turno. Cuando termina el juego, cada jugador suma la puntuación en cada círculo hexagonal. Los vecindarios obtienen un punto por cada parque adyacente. Las empresas obtienen dos puntos por cada barrio al que puedan llegar por carretera. Las fábricas obtienen cuatro puntos por granja a la que puedan llegar por carretera. Las granjas obtienen dos puntos por cada negocio al que puedan llegar por carretera. Cada parque obtiene un punto. Los montones de basuras y carreteras no puntúan. La puntuación de edificios especiales está escrita en sus tarjetas. Si la carretera conecta dos segmentos azules, el jugador recibe una bonificación por carretera, un punto por segmento. El juego termina cuando un jugador no tiene espacios vacíos disponibles. Los jugadores suman las puntuaciones de cada columna y agregan el total. El jugador con más puntos gana el juego. Bueno, así es como se juega el juego. Recuerden este juego debe ser disponible pronto en Kickstarter. Si tienen alguna pregunta, comentario sobre este juego o video, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Hi everyone, this is Luna from Maspy Gamerger, and today we are going to preview Scribble Town. As I said, this is a preview of the game, meaning that things that you will see on this game might change. This game will be soon available on Kickstarted, I will add all the information of the game and campaign on the description down below. So before I start showing you how the game looks and plays, I want to tell you what I enjoyed the most about this game. This is a roll and write game, you have 4 dice. The trick is that you don't use all the dice, you just choose which dice to use or not to use them at all. Also, according to how you are putting things down on your board, you are able to build special buildings. But the nice thing is that every game has different special buildings and you can have more than one special building. I like, too, that they are this little thingy that you are messing around with other people's boards. Because if you are generating too much trash and pollution, which I love the analogy, your opponent is going to scratch one of your spaces and that can really mess up with the planning of your city. Let's see how the game plays and please, if you like this video, consider subscribing to my channel for similar content. Scribble Town is a game for 1 to 6 players in which each player builds their city. At the end of the game, the most well-planned city wins. Each player takes a reference card, a dry erase marker and a city board. All players use the basic or advanced side. Shuffle the special cards and place 6 cards in the middle of the table. Set the dice next to it. A player rolls the dice and all players resolve their turn simultaneously. Players can draw two of the rolls or add a waste to your board and build a special building if they meet the requirements. The building requirements don't have to be in order. You can only have one of each special building in your city. To draw a new building, the players have to do it in an empty space. When building a road on an empty segment, the player can rotate the road as they see it fit and add a small circle on top of the blue one. Players can draw a second road on a segment as long as the roads don't cross each other and fill the circle. When building factories, special buildings and double roads, the city gains a waste. When taking a waste, the player fills one of the garbage cans starting from the top left and following the line. If a scratch can is filled, you have to pass your board to the player on your right. This player will fill one of their empty segments with junk. Then, the player finishes their turn. Once all players have finished their turn, the dice are rolled and a new turn begins. When the game ends, each player adds the score to each hexagon circle. Neighborhoods score 1 point for each adjacent park. Businesses score 2 points for each neighborhood that they can reach by road. Factories score 4 points per farm that they can reach by road. Farms score 2 points for each business they can reach by road. Parts score 1 point. Junk piles and roads do not score. The special buildings score is written on its cards. A player receives a road bonus when the roads are connecting two blue roads. And they gain 1 point per segment. The game ends when one player doesn't have any empty spots available. Players sum up the scores of each column and add up the total. The player with the most points wins the game. This is how the game plays. Remember, the game will be soon available on Kickstarted. And if you have any questions or comments regarding this video or the game, please let me know down below. Here is the game. We'll see what we did here. Click Try by Mr.